¡Vean esta puerta! ¡Han tenido ascensor! ¡No me di cuenta! ¡Qué loco! ¡Qué bonito! Cada vez que tú te acuestas, haces el amor... Mis queridos y amados Champions, el día de hoy ustedes me van a acompañar a visitar uno de los hoteles más increíbles con los que me he topado en mi trayectoria por el Ecuador. No sé si ustedes se acuerdan que hace algún tiempo nosotros grabamos un hotel en Cuenca demasiado loco que se llama Cruz del Vado. Me llevé la grata sorpresa que prácticamente es de la misma cadena y averiguando y averiguando me di cuenta que es la primera cadena de hotel de lujo boutique en Ecuador. Porque sí, es orgullosamente ecuatoriano, mi chavo. Así que mis queridos y amados Champions, bienvenidos al Hotel Otavalo. Para empezar este recorrido, quiero que sepan que esta cadena se llama Arts Hotel. Y pues prácticamente es la primera cadena, como les dije, de hotel de lujo del Ecuador. O sea, no hay nada mejor que esto. Y me parece algo importante mostrar por qué esta clase de hoteles nos representan muy bien en el extranjero. Porque sí, sorprendentemente vienen muchos más extranjeros que nacionales. Pero eso va a cambiar a partir de este video porque quiero que vean toda esta locura. Uy, papá. Lo sorprendente de esta cadena de hoteles es que ustedes no solamente se van a topar con un lugar para dormir, sino que todos los hoteles que ellos tienen es una obra de arte. Sinceramente, cada detalle está minuciosamente pensado para que tú no solamente te quedes a dormir, sino que disfrutes del arte de artistas ecuatorianos y algunos de extranjeros. Por ejemplo, Guayasamín. Uno de los artistas más importantes que nosotros tuvimos en la época y que creo que nos representa bastante bien a nivel mundial. Algo que muchos huambras no deben estar al tanto, pero bueno, ahí se las lanzo. Quiero que vean toda esta locura. Esta es la primera casa de Otavalo, según historiadores. Fue restaurada, obviamente, como para que ustedes tengan este lujo que antiguamente existía en el Ecuador. Les van a recibir una salita antigua, una zona de lectura bien interesante y desde ya empiezan las habitaciones. Algo que también hay que mostrar, pero todo lo que ustedes van a ver es cultura. Y para la gente que está preguntando qué significa Hotel Boutique, mi champ, yo tampoco lo sabía hasta que pregunté. Es decir, todo el arte que ustedes van a encontrar aquí se puede comprar. Van a encontrar obras de Guayasamín, Kingman, Botero, incluso hasta artistas de la zona, como Mora. Por si acaso, yo tampoco conocía esta clase de artistas hasta que vinieron aquí, me hicieron un tour bien chévere y todo lo que les estoy diciendo, pues he aprendido. Porque resulta que Kingman es la persona que inspiró a Guayasamín o fue el tutor de Guayasamín. Es que cada paso que ustedes den en cada hotel va a haber una obra de arte. Y hay tanto Guayasamín que probablemente tenga una de las colecciones más importantes del Ecuador después del Banco Central. ¡Vean esta puerta! No es una puerta como tal que se puede abrir, ¿no? Es prácticamente la obra de arte. Pero los detalles que se hicieron antiguamente, pues definitivamente me encantan. Alguien que haya hecho esto, no sé cuánto se ha de haber demorado, pero son de esas puertas de iglesia que uno se queda impresionado cada vez que las ve. Esta clase de cosas también la van a ver en todo lado, en todo el hotel, los confesionarios, así como tal. Uno no solamente creo que va a disfrutar de su habitación como tal, sino que va a tener un recorrido por un museo, literalmente, con una musiquita ligera, suave, ecuatoriana, que te hace sentir bien orgulloso de donde tú vienes. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sabemos de tantos artistas ecuatorianos? Pues yo tampoco lo sabía, hasta que llegué aquí y te hacen un tour completo y te explican todo lo que representa Kingman, Botero, Guayasamín y Mora, prácticamente. Entonces, una combinación bien interesante de conocimiento, estancia. Hablando de las habitaciones, ustedes van a poder encontrar cuatro tipos de habitaciones. La Deluxe, la Superior, la Premium y la Luxury. Se van a sorprender que desde la más básica van a tener una comodidad uff, buenazo. Vean este vargueño. Antiguamente esto se utilizaba como para esconder joyas ahí, no se sabía cuál era el secreto, pero chuta, tenía una clave media interesante. Y si la descubrías, te llevabas el premio gordo. Empezando por las Deluxe, que son las más básicas, vamos a conocerla. Si así es la Deluxe, no me imagino cómo deben ser las Luxuries. Jamás en mi vida he visto una cama que sea con un... sea tipo como angular. Creo que es bastante funcional. Retiene el calor, me imagino, puedes pasar más changado. Pero todos estos detalles, así como tal, sigue habiendo arte, sigue habiendo una... Me imagino que telares ecuatorianos, tiene su escritorio, tiene su tele, tiene su armario. Vean, tiene sus batas. Snacks, puesto de té y café, buenazo. El baño, lujo, lujo, lujo. Prácticamente para que quepan dos personas ahí, muy, muy, muy práctica. Vamos a la Superior. Poquito más grande, poquito más espaciosa. La cama que ustedes vieron allá de la Deluxe era Queen. Esta es King de tres plazas, pero vean ese espaldar. Me encanta, me encanta, me encantan los espaldares porque te transmite mucha vibra, te transmite mucha buena energía. Cada vez que tú te acuestas, haces el amor. Tienes que ver la vida de una manera romántica, mi chamba. Igual tiene esta clase de detalles, de cafecito, té, snacks. Tienes tu propio escritorio, armario. El baño también es similar, no es que va a ser diferente. Uf, te bañas tranquila, manchi. Han tenido ascensor, no me di cuenta. Qué loco, qué bonito. Siga mi chamba. Algo que me dijeron muchísimo es que también me iba a gustar el restaurante. Entonces eso lo dejamos para el último. Ahí está el restaurante, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Pero primero, la Premium. Esta sería la Premium, también mucho más espaciosa. Tiene balcón, obviamente siempre es importante. Algo con balcón es algo muchísimo mejor. Puedes abrir la puerta, puedes decir hola al vecino. Puedes tomar algo, un coctelito bien rico. Ay, la pared, no me había fijado. Me encantan las piedras que están ahí. Mientras más piedra sea, muchísimo mejor. Lo que me gusta de esto es que te transporta mucho a cómo me imagino que era la vida en Otavalo. La vida VIP de Otavalo. Todo está, creo que, hay hasta las cortinas. Tiene obviamente su baño tal cual como hemos visto. Pero ahora sí, para que vean, nos toca la siguiente. Y ahora sí, la más importante, las que hijue. Se llaman Luxuris. ¡Qué emoción conocer esta habitación! Uy, no papá. Elegancia la ecuatoriana. ¡Qué hijue madre! Vean, o sea, esta me imagino que es una King VIP. Es una cama de tres plazas y media, probablemente. Uf, uf, uf. A diferencia de otras de las que ya hemos visto, obviamente esta es muchísimo más pensada como para una pareja especial, un aniversario, algo bien bonito. Si notan, es muchísimo más amplia a comparación del resto. Tiene un espaldar impresionante. Me encanta, me encanta, me encanta cómo son los detalles. Todo el hotel es súper artístico. Tiene su televisión. Si solamente la cama está espectacular, pues también tiene su propio jacuzzi como para que tú vengas, disfrutes y digas, esta probablemente sea de la mejor experiencia que vas a tener en tu vida. Y uf, algo que sí me encanta. ¡Tiene su propio balcón! Ustedes van a tener acceso aquí afuera a una callecita que capaz ustedes ni conocen que existe en Otavalo, pero es de esos rinconcitos bien lindos, bien autóctonos, que es bastante romántico. Tiene la vista al Taita Invadura. En la parte de atrás está el agua de San Pablo. ¿Por qué habré comprado mi jacta aquí? Las cosas hablan por sí solas, mi chamba. Esta cadena de hoteles se caracteriza mucho por apoyar al emprendimiento local, por apoyar a los artesanos ecuatorianos, los artistas ecuatorianos. Parte de eso, nosotros pudimos conversar acerca de nuestro proyecto de café. No lo pensaron dos veces y ahora en esta cadena de hotel va a ser la primera cadena ecuatoriana que tiene Raimi Café, Raimi Coffee en todas sus habitaciones, en todo lugar. Y para mí es un tremendo orgullo porque el trabajo que hacemos por los cafeicultores, por las familias, por toda la industria del café se ve reflejado en esto. Y que ustedes cuando vengan acá disfruten del mejor chocolate ecuatoriano, del mejor cocoa ecuatoriano, de los mejores productos ecuatorianos en una cadena de lujo ecuatoriana. Antes de hablar de precios, obviamente tenemos que ver el restaurante, que resulta ser en la parte de abajo. Como normalmente otros hoteles están en la parte de arriba, este es en la parte de abajo. No sé por qué me dijeron que me iba a sorprender. No sé si se fijan bien, no sé si se aprecia bien en la cámara, pero todo esto está como que en cuevas. Un espacio acá, otro espacio acá, otro espacio acá. Es más, venga para acá. Tiene como mini salas privadas como para que tú tengas una de las mejores escenas de tu vida. Creo que es una experiencia única como tal de elegancia. Si tú quieres tener una cena romántica dentro de plenas cuevas ecuatorianas, pues prácticamente va a ser algo también totalmente loco. Ve, esta cuchara antigua para la paila. Por suerte, ustedes en el caso que solamente quieran visitar el restaurante y comer dentro del restaurante, pueden venir. Esa es la ventaja. También de poder desayunar, almorzar, cenar de una manera muy romántica. Me imagino que esto de noche, uff. Si ven esas esculturas como vidrio, pues no son vidrio, es plástico. Y me comentaban acá que es de una historia bien chévere de un artista ecuatoriano que lamentablemente falleció, pero los papás siguen haciendo esto. Y por eso les digo, cada detalle es pensado para apoyar al artista, para apoyar al artesano. Y me alegra que sea ecuatoriano, porque dentro de tantas cadenas internacionales, lo que menos toman en cuenta es a los productos ecuatorianos. Y pues esta, que es una de las primeras que apoya a la industria ecuatoriana, me encantan las puertas grandes. Te hacen sentir grande entre los grandes. Y el pasillo de aquí, mmm... Esta es otra entrada del hotel donde empezamos a grabar. Y que, ven, aquí debería estar lleno de artistas, músicos. Vean, Raimi Café, la línea de exportación en cajita, súper chévere. Por ser el restaurante así de elegante, me imagino que ustedes deben decir, ah, de ley es comida internacional y que francesa y que italiana y... No, sorprendentemente es alta cocina ecuatoriana. Tienen corvina costeña, ensalada manaba, rollitos amazónicos, locro, locro de zambo, sopa de yuspas, ceviche de mi tierra. Uff, no les voy a decir todo, pero créanme que lo que he visto, todo ecuatoriano. Y lo bueno es que esto no acaba aquí. Hasta eso, síganme en Instagram. Y si este video llega a los 10,000 likes, sorteamos una noche. ¿Qué dicen? Para los amantes de la coctelería ecuatoriana, para los amantes de los rooftops, bienvenido al rooftop de Hotel Otavalo. Qué buena vista, musiquita, noche, velitas, wow, wow, wow. Y ahora sí, lo que la mayoría se debe preguntar, ¿cuánto le cuesta, cuánto le vale? Pues en hotelería siempre varía mucho porque es como la situación de demanda, oferta, es como los aviones, mi chamba. Depende de la época, depende de las promociones. Ustedes se pueden hospedar aquí desde los 100 dólares hasta lo más top luxury que puede costar, 300 más, menos. Ese es el promedio en el que ustedes pueden encontrar, incluido el desayuno buffet. Sigan a Arts Hotel, sigan a Hotel Otavalo, a Hotel Mamacuchara, a Hotel, espera, me olvidé, de Cruz del Vado. Y así para que constantemente estén pendientes y sepan de que sí existe una cadena de hotel de lujo boutique en el Ecuador y me alegra ser una de las primeras personas que graba toda esta experiencia. Yo con esto me despido diciéndoles que se pueden hacer las cosas increíbles aquí en el Ecuador y este es uno de los mejores ejemplos y uno de los mejores hoteles que probablemente van a encontrar no solamente en Otavalo, sino en todo el Ecuador. Ya conocemos el de Otavalo, nos falta conocer el de Quito y pues próximamente va a ser en Guayaquil. Con esto yo me despido sin nada más que decir. Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Recuerden, 10,000 likes y sorteamos una noche en el Hotel Otavalo. ¡Vamos! ¡Gracias!